Por aquella memoria que te tengo Yo sigo aquí pensando cosas malas Y me lleno de voces y recuerdos Que me traen tus ojos de gitana Bebo un trago en el bar de los malditos Y me pierdo en la noche que te llama Entre la oscuridad y los delirios Vuelvo a amarte muchacha en marea baja Sí, en marea baja Y en las malas palabras de tu cuerpo En pecado mortal entregó el alma Tal vez fue solo un juego del deseo Oye, pero quien mal comienza mal acaba En este mal país que es paraíso Donde se enciende el mar como una hoguera ¿A dónde van los gatos del olvido? Cuando el viento es tu calma y es mi espera Donde el camino es corto y es eterno Entre nubes de sal y cordillera Atrás quedó tu historia y las verdades Y mentiras que arrastra la marea Allá en tu mal país donde no existo Y en dónde sigo esperándote en la puerta Será mi culpa o será el destino Que ya no sé si voy o estoy de vuelta O si el amor que amé y perdí en el viento Fue solo el canto de tu risa marinera Me queda el foco de aquel sol Muriendo allá en tu mal país Quemando el cielo Allá en tu mal país, donde no existo En donde sigo, esperándote en la puerta Será mi culpa, o será el destino Que ya, no sé si voy, o es hoy de vuelta O si el amor que amé y perdí en el viento Fue solo el canto, de tu risa marinera Me queda el rojo de aquel sol Muriendo allá en tu mal país Quemando el cielo Me queda el rojo de aquel sol Me queda el rojo de aquel sol Me queda el rojo de aquel sol